Música 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 Muchas gracias. Y tú le enseñas más de cosas, que es igual que os íteme a computador. Ya ellos quieren poner un puesto, ya ellos quieren poner una baile, una presa, una baile, un vasito, un vasito, un vasito, un vasito, un vasito, un vasito. Vamos a entrar ahí, a ver, por eso de algo, ¿verdad? ¿Quién yo tenía una persona que le pide un video en la otra? ¿Una persona que se ha desagrado en el OTAER? ¿Quién yo tenía una persona que le pide un video en la otra? ¿Quién yo tenía una persona que le pide un video en la otra? Gracias por ver el video.